¿Qué tal capa blanqueanos? Hoy os traigo una nueva partida de ese fantástico libro de Garry Kasparov, mis geniales predecesores, volumen 1, en el que seguimos en esa época del ajedrez antes de Steinitz y en un siglo XIX que ya poco a poco llegaba a su ecuador y donde el testigo de uno y otro lado del canal de la mancha de los Labourdonnais por el lado francés y Alexander McDowell, por el lado, podemos llamar británico, era irlandés McDowell, pues fue cogido por otros jugadores, en este caso por Saint-Demand, por parte de los franceses y por la nueva espada, el nuevo campeón británico que no era otro que Howard Stoughton, el que quizás conozcáis por dar nombre a las piezas que hoy en día se suelen utilizar en la mayoría de los campeonatos, los modelos de juego Stoughton. Fue Stoughton el primero en el que en cierto modo dijo, bueno, pues vamos a hacer el peón así, el caballo así, la torre así, el rey así para poder identificarlos bien en todos los sitios, ¿no? Como os decía, bueno, una época en la que el ajedrez estaba comenzando a sentarse un poquito, a unificarse en cuanto a reglas, veis que también en estilo, ¿no? De las piezas de juego, etc. Bueno, pues vamos a ver esta partida en la que de nuevo pues tiene lugar esa batalla entre Francia e Inglaterra, ambos lados del canal de la mancha y en este caso pues tenemos aquí a estos dos nuevos campeones del siglo XIX enfrentándose en una partida que creo que pues va a dejar clara la superioridad de uno de los dos jugadores, vais a verlo. La partida comienza con el peón de dama y bueno, pues continúa aquí con doble peón de dama, gambito de dama rehusado, en este caso defensa ortodoxa, pero pronto se transpone a lo que luego habría de ser conocida como defensa terras, ¿no? Pues aquí más o menos un juego simétrico, los jugadores decían no hacer cambios en el centro y ahora por fin ya tiene lugar el primer cambio central. Aquí el negro, o a Stoughton, decide tomar con el peón, ¿no? Yo creo que quizás hoy en día pues la mayoría de los jugadores hubiesen optado por quizás caballo por o otra opción también hacer primero peón por peón, ¿no? Pero bueno, solamente vamos un pequeño apunte ahí de lo que se refiere a la apertura, ¿no? No creo que esta jugada tampoco esté mal ni mucho menos. Dama C2, bueno, montando aquí esta batería, ¿no? Contra el punto H7, controlando E4, una jugada más o menos normal. Caballo C3, fijaos que ahora aprovechando un poquito esta posición de la dama y el alfil, tratan de hacer caballo B4 y por lo tanto A3, ¿no? Una jugada estándar, esta jugada pues tienes que saber hacerla, ¿no? Cuando se hace ese caballo C6 ahí hay que hacer A3. A6, bueno, pues controlando B5, quizás amenazando en algún momento poder avanzar. Torre D1, torres al centro, quizás si se abra la... si se abriese, ¿no? La columna D pues la torre estaría bien colocada aquí detrás de la dama, pero después de peón por peón y ahora peón por peón vemos que la torre queda un poquito aquí inútil y pronto el blanco la tendrá que reciclar, ¿no? B4, ganando espacio en el blanco de dama, alfil D6, controlando la casilla E5. Primero hizo este H6 porque quizás le molestaba alfil G5, por eso H6 es antes de alfil D6. Torre 1, ¿veis? Reciclando esa torre a la columna abierta ahora, siempre torres al centro a columnas abiertas. B5, un poquito ofreciendo aquí simetría en este blanco y ahora, bueno, pues vemos que el negro tiene un buen control de la casilla C4 y el blanco hace lo propio con la casilla C5, ¿no? Y en algún momento aquí pues pueden ser típicas maniobras como caballo D2, caballo B3, caballo C5 o caballo D7, caballo C6, caballo C4. Bueno, la partida continúa aquí con H3, torre C8, es que la dama empieza a estar un poco ahí incómoda, dama B3, atacando el peón de D5, pero vemos que la amenaza en realidad no está, ¿no? Imaginaos que le toca aquí jugar a... imaginaos que le toca jugar a las blancas, ¿no? Esto sobre todo para los que estéis empezando. Sencillito, a ver, ¿qué pasaría? ¿Podían comer el peón de D5? Bueno, pues espero que ya lo tengáis calculado, a ver si caballo por D5 aquí, caballo por D5, dama por D5 y ahora al fil H2 jaque permitiría el ataque a la dama la descubierta y perderían la dama las blancas, ¿vale? Entonces no, en realidad no está el ataque, ¿no? Incluso ahora después de dama C7 tampoco existe el ataque, porque si os dais cuenta, después de caballo por, caballo por y dama por, ahora aunque ya no haya este jaque aquí comiendo la dama, sí que existe, por ejemplo, una jugada como caballo B4, atacando la dama a la descubierta y también el alfil de E3, bueno, sería un desastre esto, ¿no? Entonces no se puede comer el peón. Alfil D2, dama B6, atacando también el peón de B4, ¿no? Alfil E3 defendiéndolo, de D4. Caballo E7, buena jugada, ¿no? Abre la columna, controla bien el peón de E5 y quizás, bueno, pues en algún momento pueda el caballo saltar a F5 dependiendo de las circunstancias. Torre C1, caballo H5, buscando aquí la famosa oficina de Kasparov, dama D1, buena jugada, ¿no? La dama se recicla, mira el caballo con rayos X y quizás caballo E5 sea aquí una buena jugada. Caballo F6, caballo H4, esta jugada, bueno, pues no me gusta mucho a mí, aquí me parece más normal caballo E5, en el juego central. Siempre, si podéis, dad prioridad al juego central por encima de un juego lateral como ese caballo E8-4 ahí, porque bueno, en todo caso, sí, podéis decir, bueno, es que está buscando también la oficina de Kasparov, ¿no? Pero aquí, fijaos que el caballo D7 la tiene bien controlada, en cambio, la casilla E5 parece más importante. A mí me hubiese gustado más aquí hacer caballo E5. Pero bueno, la partida después de caballo E8-4, continúo con torre C7, sabéis que a mí me gusta mucho este tipo de jugadas, doblándose ahí en el flanco de dama, dama D2, caballo H7. Bueno, ¿por qué aquí no torre C8, por ejemplo, no? Que yo quizás es la que hubiese hecho aquí, después de torre C7. Porque, a ver, estamos en una época en la que todavía, pues, los jugadores se tenían mucho respeto a los ataques. Estaba más desarrollado el arte del ataque que el arte de la defensa. Y yo estoy aquí convencido de que aquí Stoughton le tenía miedo a la jugada al flip por H6, peón por, y dama por H6. Porque yo creo que él pensaba, bueno, pues, aquí me entregan, me rompen toda la defensa del enroque, me atacan el caballo, no tengo caballo H7, y le parecía incómodo esto. Hoy en día, un jugador moderno, pues, este tipo de sacrificios a no ser que sea muy claro, muy claro, no les tiene tanto respeto y se hubiese centrado aquí en, quizás, el juego más posicional, ¿no? Pero bueno, Stoughton hace aquí este K8-7. Estaba comenzando todavía a desarrollarse el arte de la defensa. Esta jugada, por supuesto, un maestro moderno no la haría. Dama C2, atacando el caballo, ¿no? No es nada sutil. Vuelve. Y ahora aquí, rey H1. No quiere tablas, ¿no? Podría ahora aquí hacer dama D2 y quizás Stoughton hubiese repetido, no lo sé. Pero bueno, rey H1 aquí. ¿Y para qué rey H1? Bueno, pues, quizás esté pensando en algún momento torre G1, G4 y G5, o algo así, contra este punto de aquí de despliega. El cantón, que diría Arinzovich, ¿no? Caballo E8. Caballo F5. Y bueno, aquí quizás pierde un poquito ahí el rumbo, el blanco, ¿no? Cambiando ese caballo ahí quizás de forma innecesaria. Ahora podía haber aprovechado aquí un poco para incrementar la presión, ya que ha hecho ese rey H1. Bueno, pues quizás trabajarse un poco esa idea de torre G1, quitar la dama posiblemente aquí de la molesta clavada de la torre. Dama D2. Y ahora, bueno, pues poniendo un ojo en ese peón de H6, a ver qué es lo que iba a hacer Stoughton. Pero bueno, caballo F5 la verdad que le soluciona bastante las cosas a las negras, porque después de caballo por alfil por. Y A5, bueno, pues ya no llueve tanto en el flanco de rey. Dama B3. Veis que ahora la lucha se ha traspasado al lado al que le interesa más al negro, al flanco de dama. Peón por, peón por. Y ahora este peón queda débil aquí en B4. Torre C4. Muy buena jugada atacando el peón. Fijaos ahora caballo A2. Criste necesidad, ¿no? Le ponen el caballo A2. Caballo F6. Y ahora alfil D3. Atacando la torre. Bueno, con la idea de que se marcha la torre, pues quizás incluso puedo cambiarle todas las torres, las cuatro torres o... Varias posibilidades, ¿no? Imaginaos, si por ejemplo, si torre C8, pues seguramente sea posible torre por, torre por. Y ahora aquí torre C1, me imagino que es posible, ¿no? Torre C1 y luego comer con el caballo para no dejarse el peón. Bueno, es una posibilidad. Pero, ¿qué pasa? Que después de esta jugada alfil D3, Stoughton, pues se adelanta casi un siglo a Petrosian y hace un famoso sacrificio posicional de calidad que luego, pues en el siglo XX, el campeón armenio tendría ocasiones de demostrar en más de una ocasión, ¿no? Y es que es Joaquín. Dama C6, ¿no? En realidad, bueno, pues la concepción no es tan pura porque veis que aquí está amenazando mate en G2 y por lo tanto el sacrificio de momento no es tal porque si lo comemos hay peón por, atacamos la dama y amenazamos mate. Pero la idea está ahí y vamos a ver que luego al final acaba, pues, decidiendo hacerla de forma más clara, ¿no? Aquí dama D7, todavía, si queréis, no sigue siendo un sacrificio puro porque hay un truquito aquí. Si alfil por, peón por, ahí este dama H3, ahí, bueno, pero ahora podría quitar al rey. O sea que sí que ahora aquí sí que hay un sacrificio de calidad como tal, ¿no? Como hoy en día lo entenderíamos porque el blanco podría, por ejemplo, hacer F3 o rey G1 y no habría este mate aquí y de momento pues el negro está sin calidad, pero tiene una compensación tremenda, ¿no? La posición es muy superior. O sea que ya comienza a demostrar un entendimiento superior a su rival, Stoughton. Ya no es que esté ganándole porque le haya salido mejor la partida o porque haya calculado más, sino que ya está un pasito por encima, ¿no? Se ha adelantado en la compresión del ajedrez. Fijaos aquí el caballo este también, que ya no solamente es que el alfil sea un auténtico diablo en las casillas blancas, sino que ese caballo A2 está totalmente fuera de juego. Bueno, rey G1 quitándose de ese truco. Caballo H5 yendo a ocupar la oficina de Kasparov. Lama D2, vemos que no tiene ningún problema. Stoughton en jugar con esa calidad ahí colgando en C4. F5, F4, pero ahora fijaos que deja otras debilidades, ¿no? Como la casilla G3 que inmediatamente ocupa aquí el juego a Stoughton. Alfil Port, por fin se decide que no tiene nada mejor que hacer que cambiar esa calidad. Quizás porque luego puede ser tarde, ¿no? Si caballo E4, pues luego igual el alfil acaba cambiándose por el caballo y ya nunca va a comerla. Y ahora aquí Dama B2, ¿no? Defendiendo el peón de B4 para poder quizás traer el caballo de nuevo a la partida. Torre F6, una juega que me gusta mucho porque juega con todas las piezas. Siempre os digo, muy importante jugar con todas vuestras piezas. No ataquéis dejando alguna pieza en la retaguardia. Usad todas vuestras piezas para atacar. Caballo C3. Aquí vemos la idea de ese Dama B2, ¿no? Él quería, como os digo, meter el caballo en juego pero no dejarse el peón de B4. Por eso lo defendió primero con la Dama. Caballo E4. Por supuesto, no tiene problemas en cambiar el caballo porque el alfil sería una pieza imperial aquí en E4, ¿no? Torre 2, torre F6, la torre de la columna, torre D1. Y ahora elimina el caballo porque el alfil ahora, pues, fijaos qué acción mejor de aquí, ¿no? Alfil F3 con esa clavada y además recuperando la calidad. Torre 1, alfil por, la por. Y ahora, pues, el negro tiene todas las ventajas y sin ninguna contraprestación a cambio porque ya no tiene ni siquiera la calidad de desventaja, sigue presionando mucho y fijaos ahora el punto de B4 que está minado por esta batería. Dama B2, torre 6, doblando en la columna y con buena técnica la Dama por detrás de la torre. Rey F2, torre 4, presionando la nueva debilidad. Dama A2, Rey F7, se quita de posibles jaques en A8, H3, Dama B7, Dama A3 y ahora torre 8. No solamente amenaza entrar con la torre por la columna abierta, sino que también la Dama ahora encuentra una vía de entrada por esa vía de agua que son las casillas blancas. Dama H1, H4, G5, una jugada muy buena abriendo líneas ahí contra ese Rey tan débil. Dama E1, jaque, jaque y ahora Dama G4. Y vemos que ahora, pues, se amenaza captura cualquiera de los dos peones y el peón de G3 está clavado. Peón por peón, alfil por, el peón, como digo, está clavado y el alfil también porque la torre presiona a E2, no se puede capturar el alfil. Pero, bueno, pues aquí, claro, no tiene qué va a hacer, ¿no? Si no lo captura es que le van a capturar a él en G3, o sea que decide entregar la calidad, pero, bueno, pues la posicionada está totalmente ganada. Vamos a ver también otro detalle del siglo XIX, que es que los jugadores tardaban mucho más en abandonar. Hoy en día aquí, pues, cualquier maestro hubiese abandonado ya, pero aquí siguieron la partida bastante. Vais a ver. Torre por D4, un detalle bonito, ¿no? Se puede comer la torre porque coronaría. D6 para el peón. Y, bueno, pues, solamente ahora después de todas estas jugadas va a abandonar ya el blanco, ¿no? Por supuesto, pues, hoy en día ni siquiera un aficionado hubiese seguido hasta tan tarde, ¿no? Pero, bueno, era otro detalle del ajedrez del siglo XIX. Bueno, pues, espero que os haya gustado esta partida, donde hemos visto ya una clara superioridad aquí del jugador británico, que entendía mejor el ajedrez que su rival con ese sacrificio de calidad con torre C4, que luego, pues, como os digo, un siglo después habría de, pues, subir a nuevos niveles el gran maestro y campeón mundial armenio, Tigamp, o sea. Bueno, pues, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y espero volver a veros por aquí en el canal con nuevos vídeos, con nuevas partidas y, sobre todo, con ajedrez para todos.